La vida tiene escaso valor en Roma donde se vive a la sombra de los ricos y los poderosos Pero todo esto está a punto de cambiar No tardaré en cruzar al reino de las sombras Pero no hay nada más importante que proteger a nuestra amada Roma Nuestros enemigos en Roma son peligrosos Me han arrebatado a mis hijos Necesitas dinero, ya es puertas Ya encontraré la manera Voy a ser el señor de estos juegos Sé lo que ansían y puedo diseñar un entretenimiento que alimentará esas ansias Hijo mío, que vean que sabes pelear y entonces volveremos a vernos Hace 20 años fui rapiñando Una paliza encajada, una propinada, un encargo turbio, todo paso a paso Te daba por muerto Te lo voy a arrebatar todo Todo puede pasar Hasta los plebeyos como nosotros gobernaremos la ciudad Ha llegado el momento Matar O morir ¡Que comiencen los juegos!